Hola Peti Industria, un saludo. Estas son las noticias de la semana patrocinadas por INDE. Primera noticia. El ICA amplió su zona de cobertura en la red de sensores epidemiológicos. En días pasados en la región de la Amazonía, la entidad realizó una capacitación al personal externo con el fin de prevenir el ingreso de enfermedades de control oficial por esta zona que limita con Brasil. El departamento cuenta con dos municipios y nueve corregimientos donde están formalizados 21 sensores epidemiológicos. Estos sensores son pieza fundamental en las actividades de vigilancia que realiza la entidad en esta región del país. Segunda noticia. La semana pasada finalizó el VETCAN 2020 online. Este evento tuvo una participación de 30 conferencistas de más de 15 países en los que pudimos ser testigos de mucha ciencia alrededor de la medicina con cannabis para pequeños animales. Además de estas salas científicas, contamos con una sala en la que tuvimos la oportunidad con nuestra publicación hermana Pet Family de entregarle a los propietarios de mascota información clave básica para ingresar a este mundo de la cannabis medicinal y mejorar la calidad de vida de sus amados de cuatro patas. Desde Pet Family levantamos algunos testimoniales de familias que han logrado tener cambios bastante evidentes en la salud de sus mascotas. Así que si ustedes quieren revivir estos momentos, estos testimonios de las familias, los invitamos a seguir a Pet Family en las redes sociales como arroba Pet Family Mac. Tercera noticia. Llega un sanitario canino 100% ecológico al mercado colombiano. Se trata de Garden Box, una empresa fundada por dos emprendedoras y el producto consiste en una caja de madera que tiene unas bandejas plásticas en las que está sembrada una grama natural. La grama puede durar alrededor de un mes, debe ser regada dos veces a la semana y luego de que cumple su ciclo de uso, las emprendedoras ofrecen el servicio de recoger esta grama usada, poner una nueva y la grama usada pasa por un proceso de compostaje en el que se evita generar residuos adicionales. Así que ya lo ven, es un producto bastante innovador que pueden codificar en sus establecimientos. Cuarta noticia. Los animales de compañía cada vez están más cerca de tener su propia cédula. Resulta que en días pasados, en la Comisión Quinta de la Cámara, fue aprobado en un primer debate el proyecto de ley que tiene como fin la identificación de los animales de compañía a través de la implantación voluntaria de un microchip. Luego de esta aprobación, el proyecto será discutido en plenaria y posterior a eso debe pasar tres debates más para hacer ley. Bueno, pues de industria, esas fueron las noticias de la semana. Recuerden inscribirse a nuestro servicio de información por WhatsApp al 316-462-4808, donde ustedes recibirán invitaciones a eventos, promociones, descuentos, las noticias de la semana, nuestra edición digital, nuestra edición física, si así lo desean en su establecimiento. Así que está buenísimo, inscríbanse a esta línea. Les deseamos muchos éxitos y nos vemos la próxima semana con más acontecimientos de la industria de mascotas.